Bueno amigos, estamos aquí en directo en YouTube Morado Y bueno, ya saben, los estamos esperando aquí El... What the fuck con ese nigga? Pero bueno, el link está en la descripción Y probablemente lo dejen en los comentarios Si no lo ven en los comentarios, búsquenlo en la descripción Ahí se encuentra siempre, justamente Si no lo ven, repito En la descripción siempre va a estar en los comentarios Puede que YouTube lo bloquee Pero bueno, aquí los espero